¿Sabías que te puedes hospedar gratis en cualquier parte del mundo? Esta es la habitación en la que me estoy hospedando en Antigua Guatemala Y estoy pagando 0.0 dólares con 0 centavos Así que, ¿para qué reservar un apartamento? ¿Para qué reservar un hotel? Si puedes hospedarte gratis sin pagar ni un solo centavo en una habitación así de bonita Y así de cómoda, como esta en la que me estoy quedando Pues bueno amigos, esa aplicación se llama Coach Surfing Es una aplicación en la que viajeros de todas partes del mundo se hospedan Y conocen a personas locales del lugar al que van a visitar Y básicamente el anfitrión lo que hace es ofrecer a los viajeros un lugar en el cual ellos se puedan hospedar En este caso, a mí me tocó una habitación completamente privada para mí Y está súper cómoda, tiene incluso una mesa para trabajar en la computadora Tiene aquí un mueble donde puedes poner tu ropa, tus cosas Y esto fue lo que a mí me tocó en esta ocasión Pero también te puede tocar dormir en el piso O sea, en una colchoneta Aquí el anfitrión pone un colchón Ya cuando las habitaciones están llenas Se pone aquí un colchón y ahí se pueden dormir los viajeros Y ya si las habitaciones y la colchoneta están llenas Puedes dormirte en una casa de acampar Aquí en el jardín de Jorge Se pone también una casa de acampar Ahí por si ya adentro está lleno y alguien gusta Pues se puede quedar aquí en una casa de acampar Básicamente los anfitriones te pueden ofrecer cualquier cosa O sea, lo que tengan disponible Y bueno, les voy a presentar a Jorge para que conozcan al anfitrión Y también les voy a presentar a muchos extranjeros Que se están quedando aquí en esta casa Así que vamos a darle Hola, hola Buenas, buenas Pasen adelante chicos, bienvenidos Hola, gracias Hoy justo están llegando Malivia y Valentín desde Suiza Y pues algo bien importante cuando un viajero te contacta por Couchsurfing Es que tú como anfitrión le digas qué le puedes ofrecer Y yo le dije a Malivia y a Valentín que lo único que yo tenía disponible por esta noche Era una tienda de campaña en el jardín Un viajero siempre dice así Porque un viajero siempre anda buscando un lugar donde estar Y más que eso, el viajero lo que quiere es conectar con la gente local Y conocer a través de la gente local la cultura del país que están visitando Además les cuento que Valentín y Malivia están aprendiendo español Así es que ese es uno de los intercambios que se hace también en Couchsurfing En este caso ellos están fascinados de estar con un local Porque van a practicar su español Entonces la idea es que ellos estén cómodos Por favor chicos pongan sus maletas por ahí Y pues lo que acaban de ver es completamente cierto chicos O sea ellos se acaban de conocer O sea literalmente Jorge fue por ellos a la antigua Los recoge a los viajeros y los trae a su casa O sea uno al ver esta llegada puede pensar que son amigos de toda la vida Y así es como se siente La verdad es que yo así es como he sentido cuando estoy aquí con los viajeros Como si fuéramos amigos de toda la vida Pero la verdad es que Jorge lo hemos conocido así en el momento Y él nos trae a su casa Pero una vez estando aquí uno se siente como si ya nos conociéramos de toda la vida Desde el instante uno Miren algo que me gusta mucho de aquí de la casa de mi amigo Jorge Que por ejemplo ahorita me acabo de despertar Ahorita es temprano esta mañanita Y vas bajando a desayunar Allá está Jorge Y vienes bajando a desayunar Y de repente te encuentras a un chico de Australia Te encuentras a un chico de la India Así nomás bajas y te los encuentras a todos aquí este desayunando Haciendo cosas, tomando el cafecito Hola, hola Eso es lo que me gusta de la surpresa Aquí en la casa de Jorge Es que te acercas y te vas a desayunar Y hay un chico de India Un chico de Australia Muy bien Hola La surpresa es muy bien Y se pueden hacer muy buenas amistades Incluso mañana Bueno, él se llama Sujit Él es de la India ¿Cuál es tu nombre, bro? Will Will Sí, muy bien conocido Will Y mañana nos vamos a ir viajando desde la antigua hasta Panajachel A puro jalón Vamos a hitchhike mañana, bro Sí A Panajachel Sí, hombre Sí, la verdad es que esto es una experiencia muy muy buena, chicos Increíble, increíble Bien, chicos, ahorita por ejemplo Vengo llegando a la casa Y acabo de llegar, vine a comer Y vean, me encontré a unos amigos de España Hola Un saludo Saludo desde antigua Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que estamos todos aquí reunidos Allá atrás hay una chica muy muy buena onda descansando en el sofá Pero ¿saben qué es lo más interesante de esto? El anfitrión de la casa O sea, quien puso este espacio en la aplicación de Coach Surfing No está en la casa O sea, estamos aquí todos nosotros platicando Comiendo Estamos en su sala Y pues nos dejó aquí solitos O sea, él Él tiene Nos da, digamos, la confianza de decir ¿Saben qué? Pues pásenle Están en su casa Pueden usar la cocina Pueden usar todo Ahorita Jorge, que es el anfitrión Está en otra ciudad Y pues Así es como maneja La aplicación del Coach Surfing O sea, si él no está No pasa nada O sea, él te dice ¿Sabes qué? Entras de esta manera a la casa Y listo Y pues bueno Aquí estamos todos reunidos Y pues bueno chicos Raúl Él es de España Nos conocimos Aquí en la casa de Jorge Él ya lleva fácilmente 40, 50 veces que se ha hospedado En Coach Surfing Y pues Wow, es toda una experiencia O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia De hospedarte tantas veces En esta aplicación? Bueno, yo lo recomiendo personalmente Bueno, Olivia también Que es mi pareja Que está por allí También lo recomienda Y pienso Que todo el mundo Tiene que probar a viajar Es una manera de conocer Gente local De intercambio cultural Astronómico Bueno, es un poco todo De intercambios Muchos intercambios Y muy interesante Conoce gente muy interesante También otros viajeros Hemos coincidido En otros viajeros Como en este caso Y bueno Súper, súper recomendable Lo hemos realizado En diferentes países De Sudamérica También de Asia En Europa No lo hemos usado todavía Pero también Tenemos constancia Que funciona bastante bien Así que Animo a todo el mundo Que quiera viajar Que le guste viajar Y que no conozca Esta plataforma A que A que nada Que se abra un perfil Se anime Y a conocer gente O igualmente Si no Puro que sea No pueden viajar Y pueden recibir A otros viajeros En su casa Pues eso Con un simple Sofá Un simple colchón Cuando uno está viajando Se agradece Tener un techo Tener cuatro paredes Y poder dormir Calentito Y seguro Y con buena gente Hay varios espacios Donde uno se puede Hospedar Uno es este Que es el principal Aquí luego Entrando se pone Una colchoneta Están arriba Las dos habitaciones La habitación de Jorge En la habitación de Jorge Se han quedado viajeros Otra habitación Que está al lado De la habitación de Jorge Donde también caben Dos Incluso hasta tres viajeros Bien Bien apretaditos Y ya si está llena La casa Pues la casa de acampar Que ya vieron Hace un ratito Y pues les voy a hacer Una pequeña demostración Ahorita los viajeros Están este pues Salieron Están haciendo sus cosas Pero yo les voy a mostrar Así una Una pequeñita demostración De cómo De cómo es el hospedaje Aquí miren Este es un punto En el cual uno se puede Hospedar Aquí en casa de Jorge Nomás te quedas aquí Acostadito Bien rico en la sala Aquí te puedes traer Este Aquí se puede quedar También otro viajero O si vienes con Con tu traida O con tu traido Que eso en Guatemala Significa novio o novia Pues aquí también Te lo puedes traer Jorge te recibe Y aquí La verdad es que se duerme Se duerme bien a gusto Para ser un viajero pro Tienes que ser 4x4 O sea eso De ley Donde sea Pues listo chicos Ahí está la casita De acampar Ahora si uno se quiere dormir aquí Obviamente hay que meter Una Un cochoncito Ahorita lo vamos a hacer Nada más así en el pastito Nomás para mostrarles Aquí es donde se van a dormir Los chicos de Suiza Pues ya Que rico Ay Dios mío Me acosté encima De algo Algo de Como ¿Qué es esto que está aquí amigo? ¿Qué es esto? Es como una coladera Me acosté encima Es que yo me lancé así como Y caí en algo duro Es que falta poner el colchón Sí No fue mala idea Hacerles la demostración Así sin la colchoneta Pero bueno ya Eso me pasa por Por flojo Por no poner la colchoneta Miren chicos Les presento a Jorge Él es el anfitrión En esta casa Él es el que recibe A todos los viajeros Como yo Y como muchos otros Que se han quedado aquí Tú que tienes Bueno ya mucha experiencia ¿Cómo podrías definir Lo que es Couchsurfing Acá A mis amigos? Bueno pues Couchsurfing Primero Primero Es Tener la claridad O aclarar Que no es Sinónimo de hospedaje gratis Realmente El hospedaje Es algo secundario Que encuentras en Couchsurfing La finalidad O el objetivo De Couchsurfing Es conocer personas locales Compartir Intercambiar cultura Idiomas Experiencias de viaje Conocimientos Entonces En mi caso Yo soy el local Yo soy el anfitrión Que soy quien recibe A los viajeros Y soy quien Pues incluso Puedes no dar hospedaje Puedes servirte Couchsurfing Únicamente para conocer Y no precisamente Hospedar a los viajeros Que llegan Pero es un intercambio De todo En todo momento Hay intercambio De todo lo que saben De todo lo que conoces Y por supuesto El recibirlos Y el conocerlos Eso hace parte De que esto sea tan bonito ¿Tú cuánto tiempo llevas Recibiendo Viajeros? ¿Cuántos viajeros Has recibido? ¿Y por qué fue Que empezaste Con todo esto De Couchsurfing? Mira yo Llevo Nueve meses Usando Couchsurfing Dentro de estos nueve meses Yo podría decirte Que he recibido 50 viajeros Entre 40 y 50 viajeros Y empecé a usar Couchsurfing Porque En una ocasión En Antigua Para En Antigua Guatemala Para Semana Santa Encontré un viajero Ucraniano Que no tenía hospedaje Y Y bueno Y le ayudé a buscar Un hospedaje Para esa noche Pero luego Él me contó De Couchsurfing Descargué la aplicación Me puse a verla Hola Llemy George Pues básicamente La aplicación Te puedes hospedar gratis Pero dices Que tienes que También este Digamos Ofrecer algo ¿No? O sea tú como Como viajero Más o menos ¿Cómo sería eso? O sea Un ejemplo Por ejemplo Digamos si alguien Se quiere hospedar contigo ¿Qué necesita tener Ese viajero Para poder hospedarse Aquí contigo En tu casa? Ok Si realmente Yo vuelvo a lo que te decía Que el hospedaje Está en segundo plano O sea En Couchsurfing Quien conoce Couchsurfing No está buscando Hospedaje Precisamente Está buscando Conocer locales Intercambiar Cultura Idiomas Y demás Que claro Que el hospedaje Es parte de lo que tú ofreces Al viajero Que llega contigo Pero Bueno pues Estás en la aplicación Ahí los viajeros Te pueden ver Tú puedes ver Que viajeros Van a estar por tu área Ellos te mandan Una solicitud De estancia Contigo Durante los días Que ellos creen Que van a estar O que consideran Que van a estar Tú les dices Si puedes recibirlos O no puedes recibirlos Y así los puedes recibir Pues ya se agenda La estancia Ya tú sabes Que los recibes Y acá lo interesante Es que todos los viajeros O por lo menos El 95% De viajeros Que yo he recibido A través de Couchsurfing Ni siquiera están buscando Un espacio para dormir Que tenga todas las comodidades Yo al inicio Siempre lo comento Que al inicio Era como No, no puedo recibir Más de un viajero Porque solo tengo Una habitación Para ofrecer Hasta que un viajero De México precisamente Me dijo No amigo Tú puedes recibir A los viajeros Ofréceles el jardín Ofréceles La sala Ofréceles este espacio Incluso ellos pueden dormir En el suelo A veces ellos tienen Con que dormir O como colocarse Para dormir Y bueno Y si que es verdad Este Luego yo compré Dos colchonetas Que coloco en el salón A veces Y mira solo tengo Una colchoneta Te recibo Pero Y dices si No importa ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo El hospedaje secundario Ha habido a veces Que tengo viajeros En el jardín de mi casa Porque no tengo espacio Para ofrecerles Y me dicen Bueno tenemos una tienda De campaña Podemos quedarnos En el jardín Pero lo que por eso Lo que viene después Que no es el hospedaje Lo primero Sino lo que pasa En esa experiencia Es lo que hace A Couchsurfing maravilloso He probado comida De la India Comida mexicana Comida de Francia Comida española Comida argentina El compartir El comer juntos El cuando He tenido viajeros Que hablan solo inglés El intercambiar Esos idiomas Algunos les he ayudado A practicar O les he enseñado También a aprender El español Toda esa parte Que se da En ese espacio De tiempo Es lo que hace De Couchsurfing Algo maravilloso Ahí es donde te digo Que el que me hospede O no Pasa completamente A segundo plano He tenido He conocido O tengo amigos Que he conocido Viajeros Que nunca Que nunca se han hospedado En mi casa Nos conocimos Me escribieron Les dije Que no los podía Recibir Por alguna razón Pero luego Quedamos Para tomarnos Un café Una cerveza Venimos a mi casa Cenamos juntos Salimos juntos Paseamos juntos Y bueno El hospedaje No fue ahí Lo importante Nunca debe ser Eso lo más importante ¿Qué es lo que más Te ha gustado De usar Couchsurfing Y de hospedar Viajeros En sí ¿Por qué lo sigues Haciendo? ¿Qué es lo que más Te gusta De digamos Esa actividad? Ah pues mira Uy Hay muchísimas cosas Que me encantan De Couchsurfing Creo que De las mejores Experiencias O de las mejores Cosas Que tiene Couchsurfing Es la oportunidad De conocer A personas De todas Partes del mundo Es eso Es ese Compartir Es ese Conocer Experiencias Personalidades El hecho De que incluso Te ayudan mucho También a abrir Más tu mente A abrir más Tus pensamientos Y a entender Y a vivir Otras culturas Diferentes Hace poquito Me pasó Por ejemplo Que te llegó Un chico De la India Y antes de entrar A mi casa Se quitó sus zapatos Y sus calcetines Para entrar a mi casa Cosa que para mí No era nada común Y yo le digo a él No, no, no No es necesario Que lo hagas Y él insistió En hacerlo Entonces también Tienes que tener En mente Que tienes que ser Muy flexible En cuanto al tema De cultura Creencias Religión Política Tú no puedes ser Cerrado En todos estos temas Porque entonces Vas a chocar Con tus viajeros Y igual el viajero No puede ser cerrado Porque entonces va a chocar Con sus anfitriones O sea No va a haber Una buena química Y tienes que verlo Como una oportunidad De aprendizaje Para mí realmente Lo más lindo De Couchsurfing O lo mejor Que yo puedo decir Que Couchsurfing Me ha regalado Es que mi casa Realmente Se ha convertido En el hogar De muchos Y en mi propio hogar El compartir El tenerlos acá El sentirnos Como que nos conociéramos De hace muchísimo tiempo Y además Los lazos Que se generan Porque hasta la fecha Te puedo decir Que con el 90% De los chicos Y las chicas Que yo he recibido En casa Seguimos teniendo Comunicación Y claro Yo casi no he viajado Por no decir No he viajado En realidad Que ahora Mis deseos De viajar A otros países No solo es Por el querer Conocer el país Es porque Me voy a volver A encontrar Con mi amigo En Francia Me voy a volver A encontrar Con mi amigo De España Me voy a volver A encontrar Con mis amigos En Argentina Esa emoción De saber Que voy a ir De hecho Próximamente Es posible Que mi primer viaje Fuera de Guatemala A un país más lejano Sea Brasil Y tengo Unos amigos Lindísimos En Brasil Que me dicen Pues vente Y aquí está tu casa Y acá nos vemos Y todo Y te aseguro Que me emociona más Volverlos a ver a ellos Que en realidad El hacer el viaje Entonces Creo que Couchsurfing Me ha dejado a mí Personas hermosas Que están ahora En mi vida Amigos De todo el mundo Y personas Que aunque no lo parezca A veces Tal vez tú Estás pasando Por un mal momento Emocional Sobre todo Si vives solo Y esas personas Vienen a llenarte De cariño De experiencias De todo La casa es distinta La casa tiene ambiente La casa está viva La cena El comer juntos El compartir juntos El salir juntos El acampar juntos En un lugar Porque también es eso Es compartir actividades juntos Así es que Couchsurfing De verdad De verdad Es algo que te enriquece Ampliamente la vida Y bueno George Algo que te quería preguntar Que pues yo creo que Después Aquí todos De ver Pues todas estas imágenes De que pues se pueden poner Casas de campaña Has hospedado personas Aquí en el piso De tu sala O en el sofá Algo que a mí me llamó Mucho la atención Y esto me llamó Mucho la atención Chicos Ahorita van a verlo Yo cuando llegué Solamente estaba yo Y yo era el único Que estaba aquí Digamos hospedado Pero al día siguiente Bajé a la cocina Y estaba un chavo De Argentina Desayunando Al día siguiente Bajé Y estaba un chavo De la India Estaban dos españolas Como que Bajas y encuentras Así personas De pues de todos lados Pero algo que me llamó Mucho la atención Es que Tú nos dejas aquí A todos O sea Recién nos acabas De conocer Y te vas a trabajar Pero dejas aquí Todas tus cosas O sea tienes aquí Tu televisor O sea tienes todo Aquí digamos Al alcance ¿No sentiste alguna vez Tal vez desconfianza O miedo tal vez De alojar personas Que no conoces Y dejarlos aquí en tu casa Y tú irte a trabajar ¿Qué opinas de ese tema? Mira Antonio Al inicio Sí claro Al inicio fue bien difícil Porque pues El que no concibes La idea De Primero o sea De dejar y entrar a tu casa Alguien que tú Ni siquiera conoces Aparte pues La sociedad hoy en día Nos hace mucho creer Que es peligroso Y demás Entonces al inicio Para mí sí que fue complicado De hecho al inicio Yo no solía dejar A ningún viajero en casa Normalmente En Couchsurfing Pues cada quien Tiene sus reglas En su casa también Y normalmente Una de las reglas De la mayoría De los anfitriones Que están en Couchsurfing O de muchos Tal vez no la mayoría Porque estaría mintiendo Si digo la mayoría Es que Que bueno Te recibo en mi casa Pero Si yo estoy trabajando Tú tienes que salir conmigo Cuando yo vaya al trabajo Y vuelves a casa Cuando yo vuelva al trabajo Y al principio Yo lo hacía de esa manera Al principio para mí era Este sí Bienvenido No sé qué Yo puedo compartir Tiempo contigo Por las tardes Pero por la mañana Yo voy al trabajo Entonces Te puedes caer en mi casa Pero por la mañana Que yo salga al trabajo Tú sales al trabajo Tú sales conmigo también Y ya por la tarde Nos reunimos Al principio Lo hacía de esa manera Precisamente porque No tenía como la confianza De decir bueno Quédate en mi casa Hasta que un día Un chico de Argentina Franco Uno de los mejores amigos Que he encontrado En Couchsurfing Él venía viajando En moto Desde México Precisamente Y bueno Había tenido un viaje Muy largo Él había aceptado La condición Desde salir En la mañana De casa conmigo Y en la mañana Que yo despierto Y lo veo durmiendo Estaba durmiendo Tan plácidamente Que yo dije No cómo lo voy a despertar Si está cansadísimo Él escuchó Que yo me desperté Y me dijo No no Yo voy contigo ahora Yo salgo Y dije No quédate durmiendo No 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 quédate ¿Estás seguro? Si estoy seguro Y bueno Se quedó en casa Y claro Luego me agradeció Me dijo Mira gracias Por haberme dejado quedarme A partir de ese momento Yo dije Bueno si me voy a dar La oportunidad De conocer gente De ayudar gente También con este tema Y de todo lo demás Pues quiero hacerlo De la mejor forma Claro Que lo impresionante O lo lindo De Couchsurfing Es que pareciera Que todos No pareciera Así es Todos los que están En Couchsurfing Tienen la misma filosofía Y la misma mentalidad Entonces Eso te genera Una confianza Increíble En la gente Aunque no los conozcas Aunque nunca Los hayan visto Y por supuesto Parte de lo que te da seguridad Es que tú puedes ver El perfil del viajero Y en el perfil del viajero Tú puedes ver Recomendaciones De otros anfitriones Que él ha tenido En otros países O en tu mismo país Y las recomendaciones El viajero No las puede borrar Si son malas Recomendaciones Que suele suceder Que hay viajeros Que tienen algunas Recomendaciones malas Pues entonces No las puedes borrar Y bueno Tú tienes que checar eso Tienes que checar El perfil primero Para conocer a la persona Que vas a recibir Y ya luego Checar las recomendaciones De la persona Y ya ves Bueno Ah Todos los que escriben Excriben cosas muy buenas De esta persona Entonces Entonces de esa manera Fui adquiriendo la confianza Hasta el día de hoy He conocido a más de 50 personas A través de Couchsurfing Y todas 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 las experiencias Han sido buenas Chicos Hemos llegado Al final de este video La verdad Que Una experiencia Muy impresionante Hospedarse con Jorge Viajando Nos encontramos Cosas Muy inusuales Muy poco comunes Muy impresionantes Y sin duda La casa de Jorge Ha sido una de las cosas Más impresionantes Que he encontrado En toda mi vida Como viajero Para muchas personas La idea de hospedar Personas desconocidas En su casa Es Ni siquiera es una idea Es algo impensable Y para Jorge Es algo Completamente normal Es algo muy bonito Y muy enriquecedor Mi experiencia Hospedándome con Jorge Fue Increíble Impresionante Es una persona Muy muy chida La verdad es que Me la pasé Súper increíble Y pues Ahí les paso el dato La aplicación Donde ustedes Se pueden hospedar Con personas locales Cuando vayan de viaje Se llama Coach Surfing Esta es la primera vez Que la he ocupado No la había ocupado antes Y pues Tuve la suerte La fortuna De conocer a Jorge De hospedarme con él Y mi experiencia Fue Muy muy bonita La verdad me la pasé Súper increíble Y pues bueno chicos Platiquen aquí abajo En los comentarios Que les pareció Esta experiencia Que les pareció Haber visto todo esto Esta experiencia Que yo viví Fue en Guatemala En Antigua Guatemala Pero esta aplicación Funciona casi en todo el mundo O sea cualquier ciudad En la que vayan Ahí pueden checar En Coach Surfing Y pueden ver Si hay anfitriones Que ofrezcan hospedaje O salir Y de la misma forma Ustedes Si quieren ser anfitriones Como Jorge Ustedes pueden darse de alta En la aplicación Como anfitriones Y recibir viajeros En su casa O en el espacio Donde quieran alojarlos Y pues bueno chicos Espero que esto Les haya gustado Si les gustó Pues ya saben Dejen muchos likes Y denle click Al botón de suscribirse Cuídense mucho amigos Bye